Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tengo al Realme 13 Pro Plus conmigo. Vamos a hacer un review completo. Hay que comenzar. Este dispositivo en muchos sentidos se parece mucho a la generación pasada, así que trataré de ir un poco rápido en aspectos que serán completamente iguales. Por lo tanto, si hay algún dato o alguna función que no te mostré, es porque es lo mismo que la generación pasada, así que puedes ir a consultarlo. Pero por ahora déjame adelantarte que es probablemente la mejor cámara de la gama, ya que realmente compite en un rango de precio donde por lo general no encontramos cámaras así de atractivas. En México se ha lanzado en dos versiones. La versión básica de 8 GB de RAM con 256 de almacenamiento tiene un precio de lanzamiento de $8,499. En pantalla ves el precio de referencia en dólares para que tengas una idea nada más, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Hay otra edición con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento a un precio de $9,799 en su lanzamiento. Nuevamente ves el precio de referencia en dólares. Solo para que tengas una idea, tiene competidores interesantes, pero en el apartado fotográfico creo que este dispositivo los rebasa por mucha diferencia. Entonces, si estás buscando la mejor cámara de fotografía en este segmento, creo que no habrá actualmente algún otro que pueda rebasar a lo que nos ofrece este dispositivo. Pero, evidentemente, hay más puntos a tomar en cuenta, así que acompáñame a conocerlo poco a poco para que tú decidas si es la opción que estás buscando o no. El diseño de este dispositivo es agradable, aunque en la parte frontal no es tan único como en la parte trasera. Pero en este caso vamos a encontrar un cristal y pantalla ligeramente curvo en las orillas, que le da un toque agradable tanto al tacto como a la vista. Los biseles son notablemente reducidos considerando su nivel de precio. Y en este caso, al frente vamos a encontrar una protección Armor Shield Glass de Realme, que definitivamente tiene una muy buena resistencia. La generación pasada tenía lo mismo, con un cristal grueso, así que será más complicado que se rompa comparado con cristales tradicionales. De hecho, es curioso que también se mencione Gorilla Glass dentro de sus especificaciones, así que no estoy seguro cómo trabaja en este acuerdo, pero en general podríamos decir que sí será un cristal resistente, aunque no me atrevo a probarlo. En los costados vamos a encontrar un marco de plástico, aunque con un look metálico, que le da una buena apariencia. En el costado derecho tendremos botones de encendido junto con botón de volumen, mientras que en la parte de arriba está colocado un micrófono, junto con salida secundaria de audio con tres perforaciones. El costado izquierdo está completamente limpio, pero sirve para que le des un vistazo al marco que es muy delgado, aunque el grosor completo del dispositivo es de 8.23 milímetros, que sigue siendo algo delgado, considerando que también tiene un peso de 190 gramos, así que es un dispositivo bien estilizado. En la parte de abajo vamos a encontrar acceso a la bandeja, donde podemos colocar dos tarjetas nano SIM, aunque recuerda que esto puede variar dependiendo del lugar donde lo compres, así que en México se distribuye en Amazon y Mercado Libre. En ambos casos conserva esta bandeja dual SIM, pero puede variar en otras regiones. Aquí abajo también está colocado otro micrófono junto con el puerto USB-C y finalmente la rejilla de cuatro perforaciones para el altavoz principal. En la parte de atrás será donde el dispositivo ganará muchos reflectores, porque es un diseño sumamente agradable. Realme asegura que está inspirado en monet y unas obras de arte. La verdad es que es un diseño muy bonito. Yo tengo la edición en color dorado que tiene tapa trasera de vidrio, pero también está disponible en color verde con una tapa trasera de piel sintética. En este caso, la tapa de vidrio viene con un patrón muy agradable que también tiene cierta textura. Las huellas no se van a marcar, pareciera tener como arena por aquí y el módulo de cámaras está rodeado por un anillo texturizado también que le da un elemento muy bonito a nivel de diseño. En términos generales, podríamos decir que es un dispositivo que luce muy agradable en cuanto a su estética y a diferencia de otros dispositivos que tienen un diseño muy bonito en el módulo de cámaras que lo hacen parecer muy sofisticado, pero son cámaras sencillas. En este caso, sí tiene esos dos elementos. Un diseño muy agradable y llamativo para el módulo de cámaras, pero al mismo tiempo, sí tiene cámaras que efectivamente serán de buena calidad. Hablaremos más adelante de ellas, pero por ahora creo que cumple muy bien en términos de diseño, ya que también tiene el nivel IPS 65 de resistencia contra el agua y el polvo. Es decir, que resiste bastante bien el polvo, aunque al agua solamente va a resistir salpicaduras sencillas. Posiblemente, si se te llega a caer en agua muy poco profunda, va a llegar a sobrevivir sin problemas. Aunque en este sentido, sí hay rivales que ofrecen un mayor nivel de protección contra el agua y el polvo, así que posiblemente este sea uno de los puntos que quedan un poco flojos con respecto al resto. La pantalla es de 6.7 pulgadas, nos ofrecerá muy buena calidad. En este sentido, sí es muy similar a la pantalla de la generación pasada, que también era muy buena. Resolución Full HD+, densidad de 394 pixeles por pulgada, así que textos pequeños se ven muy bien. Tiene tecnología AMOLED con colores intensos, contrastes elevados, buenos ángulos de visión. Incluso tiene 120 Hz en su tasa de actualización para movimientos fluidos. Y en este caso, su pico de brillo es de 2000 nits. Por supuesto, es una pantalla espectacular por donde sea que la quieras ver. Sin embargo, una pequeña desventaja, por decirlo de alguna manera, es que no es compatible con contenido HDR, ni tampoco soporta la tecnología XDR al momento de ver las fotografías. Entonces, es una pantalla buena, no tan espectacular como me hubiera gustado ver por parte de Realme. De cualquier forma, también integra la tecnología Smart Touch para que incluso cuando esté mojada, siga reaccionando a los toques de buena manera. También tiene un muy buen brillo alto. El brillo bajo creo que también es bueno, aunque no soporta la opción de atenuación extra para poder tener un brillo aún más bajo y cómodo. Esta pantalla incluye tres modos de calibración de color, pero en el modo Pro tenemos, digamos, otra categoría donde puedes ajustar específicamente el color que quieres que esta pantalla muestre. Personalmente, me gusta más el ajuste natural, pero ahí depende de cada usuario. En este caso, cuenta con un ajuste manual de la temperatura de color, así que no cuenta con la opción de tono natural que encontramos en algunos otros dispositivos Realme y Oppo. Afortunadamente, también tiene la opción de mantener la pantalla encendida mientras detecta que la estás viendo, aunque eso te consumirá más energía. En general, como te digo, es una buena pantalla, aunque todavía podría ser mejor, pero para el rango de precio, cumple perfectamente bien. Encontraremos también sonido estéreo, perfectamente bien colocado. Escuchemos una pequeña prueba, aunque no es lo mismo escucharlo en vivo. Aunque es un sonido donde destacan mucho más, las frecuencias medias de lo que nos gustaría, así que no se perciben graves tan potentes. La calidad del sonido no es tan elevada, pero afortunadamente sí cuenta con buena amplitud de estéreo. Y a través de software, creo que no está tan bien dotado, porque vamos a encontrar All Reality Audio para tratar de sustituir a Dolby Atmos, pero en general solamente nos ofrece algunos presets de estilo de sonido. Sin embargo, no nos ofrece un ecualizador específico a menos que conectes audífonos. De modo que no puedes modificar el estilo de audio de los altavoces y eso creo que es una limitación fuerte. Además, considera que no trae jack de audífonos, pero afortunadamente tiene un buen soporte para códex de audio inalámbrico, ya que tiene el catálogo completo, LHDC, LDAC y APTX, incluyendo el ajuste Adaptive. Entonces, no hay ningún problema si quieres utilizar audífonos de alta resolución. En este dispositivo encontraremos dos micrófonos. Vamos a hacer una prueba. Esta es una prueba de audio hecha con los micrófonos integrados del Realme 13 Pro Plus. Evidentemente que para voces en un ambiente sencillo no va a tener problemas en la captación. De hecho, a través de software viene con una opción llamada Voz Clara que nos va a permitir habilitar una especie de reducción de ruido para aplicaciones de videollamadas compatibles. Me gustaría que esta opción se pudiera habilitar o deshabilitar en general en todo el sistema y no solo en aplicaciones compatibles, pero es un buen avance. A continuación vamos a escuchar cómo se desempeña en un ambiente mucho más ruidoso. Afortunadamente parece que los micrófonos llegan a ajustar bien su ganancia para evitar cualquier tipo de distorsión. Entonces también podría utilizarse de manera positiva grabando algún concierto. Y finalmente te recuerdo que este dispositivo incorpora un motor de vibración en el eje X, de modo que sí es una vibración bastante premium, algo que no es tan habitual en el rango de precio. Y de hecho, Realme a través del software nos permite modificar la intensidad de este motor de vibración y está muy bien aprovechado porque, por ejemplo, cuando activas o desactivas alguna opción, sentirás esta retroalimentación en la mano. De igual forma, cuando modificas, por ejemplo, el brillo o algún deslizador de este estilo, también emitirá este tipo de vibración o retroalimentación en la mano. De igual forma, al navegar en listas o cosas similares. Así que es un sistema operativo que aprovecha realmente muy bien el motor áptico y en ese sentido, la experiencia es muy avanzada. La cámara frontal es de 32 megapíxeles con apertura f2.45 y enfoque fijo. Si presionamos dos veces alguna de las teclas de volumen cuando el dispositivo está bloqueado, vamos a poder acceder a la cámara, aunque accede directamente al modo urbano, donde curiosamente no puedes rotar a la cámara frontal. Así que debes cambiar al modo de fotografía normal y después al modo selfie para poder tomarte fotos de manera rápida. Entonces, realmente no tiene atajos de fotografía rápida, ya que de hecho no funciona cuando el dispositivo está desbloqueado. Entonces, no hay algún gesto de apertura rápida en este sentido. Cuando el dispositivo está bloqueado, también podrías dibujar una O, aunque este es un gesto que también viene desactivado por default y hay que activarlo en la configuración. Nos ofrece dos niveles de amplitud y la captura, digamos que no es muy ágil, sobre todo cuando estamos en escenarios de contraluz. El dispositivo nos va a mostrar una lista de filtros que podemos previsualizar en tiempo real. También existe el modo de retoque facial que viene encendido por default. Personalmente siempre lo desactivo al probar, pero tiene muchísimas opciones de difuminación facial, de modificar el tamaño de la nariz, el tamaño de los pómulos, una gran cantidad de elementos en caso de que quieras tener un look muy falso. En la configuración también encontraremos el gesto para mostrar la palma y poder capturar fotografías en escenarios donde presionar el obturador puede llegar a ser un poco complicado. Las fotografías con la cámara frontal de este dispositivo lucen con una buena calidad. Hay un buen nivel de detalle, sin lugar a dudas, aunque al tener enfoque fijo debes estar a una distancia muy específica para salir bien enfocado, pero en cuanto a los colores encontraremos también algo positivo. Observa, por ejemplo, que si estás muy lejos de esta cámara, el nivel de detalle podría descender, pero todavía creo que es suficientemente alto para mantener una buena calidad en la foto. Sin embargo, si querías capturar algo cercano de tu rostro, no será posible. Sin embargo, es una cámara con un muy buen nivel de amplitud para fotografías grupales. Observa que en este caso estamos prácticamente a la misma distancia y realmente el resultado es positivo. El nivel de detalle puede irse reduciendo si la persona está muy lejos, pero este dispositivo cuenta con una función especial. Y a través de inteligencia artificial, será capaz de elevar el nivel de detalle de los rostros en estas fotografías grupales, de modo que puede llegar a ser una función útil. En escenas de interiores no va a tener tanto nivel de detalle como lo que veíamos en exteriores, pero aún así creo que el resultado es suficientemente bueno, aunque no totalmente libre de granulado. Tal vez los colores no tienen la saturación deseada, pero recuerda que estamos en un entorno con una iluminación mucho más baja. Así que aquí se nota mucho más que tiene una apertura poco luminosa. En escenas de contraluz, observa que la vista previa no está bien optimizada. Sin embargo, el resultado va a ser bueno en cuanto al equilibrio de luces y sombras. Aunque la zona de sombras tiene un poco más de granulado de lo que nos gustaría, pero en general creo que sí hace un buen balance. En las noches, con la finalidad de tratar de eliminar bastante ruido, observa que tiene un procesado un poco extraño. De hecho, en este caso, podría asegurar que creó un poco de barba artificial. Así que el algoritmo que trata de optimizar el detalle podría en algunas ocasiones confundirse un poco más de la cuenta, pero en la mayoría de veces logra reducir bien el ruido manteniendo bien el nivel de detalle. Sin embargo, como te digo, no es perfecto. Observa que en estas condiciones mucho más complicadas de contraluz nocturna, el resultado va a ser un tanto extraño, sobre todo porque utilizará la pantalla para tratar de iluminar tu rostro. Pero generalmente, cuando tienes alguna mica cercana a la cámara, produce este tipo de reflejos que alteran un poco el color y el contraste en las orillas. Y nuevamente vemos un comportamiento un poco extraño para tratar de crear de alguna manera detalle artificial. Así que es raro el resultado. No me gustó demasiado. Si no usas la pantalla para iluminar tu rostro, el resultado va a empeorar con respecto al equilibrio de luces y sombras. Y observa que específicamente en el rostro sí logra tener un buen nivel de detalle, pero en buena medida podríamos decir que es un detalle artificial. De hecho, observa este ojo. Está un poco extraño. Así que creo que tiene un algoritmo bastante interesante que trata de mejorar el detalle del rostro, pero observa que otras zonas tendrán realmente muy poco nivel de detalle. Así que las selfies no me han gustado tanto en bajas condiciones de luz. En condiciones de muchísima oscuridad, observa que la vista previa nos revela la penumbra en la que estábamos. Y el resultado es bastante natural en el sentido en el que no finge demasiada iluminación, aunque evidentemente es un resultado sencillo. Si usas la pantalla para iluminar el rostro, más o menos mejora en ese aspecto, pero nuevamente crea un detalle un poco falso en algunos momentos y las orillas de la fotografía salen un poco más oscuras. Es el precio a pagar a cambio de tener una cámara tan amplia. Y la fotografía de retrato en la noche no es de muy buena calidad. Observa que en este caso no ejecuta ese mismo algoritmo de mejoramiento del nivel de detalle del rostro. Así que aquí tenemos una fotografía sin los detalles artificiales que nos daba en el modo automático, pero con el desenfoque aplicado para el efecto de retrato. Y en el día nos damos cuenta que no logra mantener enfocados a los objetos del primer plano, por lo tanto, el resultado puede ser un poco extraño en este tipo de condiciones. Es mejor tomarte una fotografía sin ningún objeto cercano. Y en ese sentido, sí genera un efecto bokeh interesante. En la parte de atrás encontraremos un sistema fotográfico muy similar al que veíamos la generación pasada, pero en este caso encontraremos sensores completamente nuevos. Entonces, aquí es donde más evolución habrá con respecto a la generación pasada a pesar de que parezca mantener las mismas cámaras. Encontraremos la cámara ultra wide de 16 milímetros con 8 megapíxeles, apertura f2.2 y enfoque fijo. Esa sería la cámara que sí permanece igual a la generación pasada, pero la cámara principal ahora integra un nuevo sensor litia de Sony. Estamos hablando de un sensor de 50 megapíxeles, el lente tiene apertura f1.88, conserva enfoque automático y estabilización óptica. El hecho de usar un sensor litia nos va a permitir un mejor tratamiento de la imagen, mejor contraluz y mejor en todos los aspectos. De hecho, nos va a ofrecer un recorte dentro del sensor para ofreceros una perspectiva cercana a 50 milímetros con este mismo lente. Después vamos a saltar hasta 73 milímetros con la cámara telefoto. Nuevamente, vemos un sensor de Sony litia, así que es de generación reciente y eso también trae muy buenas características. En este caso, es un sensor de 50 megapíxeles, el lente tiene apertura f2.65, enfoque automático y estabilización óptica. Estamos hablando de zoom aproximado 3x óptico y si aplicas un recorte en el sensor, te podría dar zoom 6x con buena calidad de unos 144 milímetros. Entonces, insisto, todo el sistema fotográfico es muy avanzado y muy atractivo. La cámara va a tener una respuesta suficientemente fluida a múltiples toques. En nuestra prueba también vimos que responde rápido a la pulsación. No pasa ni un quinto de segundo para que responda y tome la fotografía, así que el resultado es bueno. La ráfaga tarda casi tres cuartos de segundo en empezar, así que esa sí es un poco lenta y tiene un límite de 20 fotografías, así que hay poco espacio entre una foto y otra, lo cual es positivo, pero la ráfaga termina muy pronto, en menos de un segundo. El resto de apartados en la interfaz son iguales a la generación pasada, así que, ¿qué te parece si saltamos a ver los resultados que nos dio? El modo de alta resolución lo puedes aprovechar con la cámara principal y observa que vamos a encontrar una buena resolución para aplicar algunos recortes en la fotografía, aunque la nitidez no me parece tan espectacular como he podido presenciar en algunos otros dispositivos. Observa que sigue sin verse un nivel de detalle tan exagerado, a pesar de que la fotografía efectivamente es de alta resolución. La cámara telefoto también integra un sensor de alta resolución que podemos aprovechar en este modo especial, pero es exactamente el mismo resultado. Parece tener un detalle un poco artificial por momentos, aunque como te digo, si puedes aplicar algún recorte en la fotografía y todavía mantener un buen nivel de detalle. Pero observa cómo la cámara ultrawide tiene un buen comportamiento en estas condiciones de movimiento en exteriores. La cámara principal también tiene un desempeño suficientemente bueno congelando el tiempo y la cámara telefoto es la que podría tener un poco más de complicaciones en este tipo de movimientos, pero todavía el resultado es positivo. Veamos otros ejemplos de fotografía en exteriores para analizar la calidad de los lentes. Observa que en este caso es la cámara ultrawide y si llega a generar un poco de distorsión y aberración cromática en las orillas, nada exageradamente grave, así que se lo podríamos todavía llegar a perdonar. Aunque considerando que no es una cámara ultrawide tan amplia como la que encontramos en otros dispositivos, poniéndonos exigentes, es una cámara ultrawide que no está al mismo nivel que el resto de las cámaras. La cámara principal evidentemente que mejorará en varios aspectos, de hecho, nos muestra también un buen nivel de detalle y la aberración cromática podría pasar un poco más desapercibida. Algo importante es que este dispositivo nos puede dar la perspectiva de 49 milímetros como si estuviéramos utilizando una cámara telefoto aplicando un recorte en el sensor y en este caso creo que si llega a mantener calidad óptica, se nota una calidad buena en la imagen, así que te podría dar este tipo de fotografías con zoom 2x, digamos, todavía manteniendo detalle correcto. El lente telefoto de 73 milímetros tiene un buen desempeño también, en este caso evidentemente el nivel de detalle será todavía mayor y no encontramos distorsiones ni nada raro en las orillas. De hecho, también nos permite tomar fotografías de 144 milímetros aplicando un recorte en el sensor con zoom 6x. Aunque en este caso creo que sí se llega a notar que es zoom digital, pero es un zoom digital de muy buena calidad, así que no está nada mal. Pero, ¿qué te parece si vemos el rango completo de zoom? Observa que esta es la cámara ultra wide de 16 milímetros que no es tan amplia. posteriormente la cámara de 24 milímetros que es la cámara principal. Ahora estás viendo el ajuste de 49 milímetros con un recorte en el sensor e insisto en que sí mantiene una buena calidad de imagen. Ahora estamos viendo el lente de 73 milímetros que trae integrado en la cámara telefoto. Posteriormente la imagen con 144 milímetros y en todo este rango ha conservado una muy buena calidad de imagen. Ahora estás viendo una fotografía con zoom 10x que tiene una perspectiva de 240 milímetros de distancia focal y observa vemos un buen nivel de detalle. Por supuesto se nota que es zoom digital pero créeme que el desempeño es realmente muy bueno. Sobre todo considerando el precio de este dispositivo realmente el zoom va a ser lo mejor y va a superar prácticamente a todos sus competidores en este aspecto. De hecho esta es una fotografía con zoom 20x donde yo considero que sería su máximo con una buena calidad. Todavía logramos ver varios detalles sobre todo en letras que son fácilmente distinguibles para el algoritmo de la cámara. Como te das cuenta algunas otras zonas de la fotografía que tal vez no son objetos tan reconocibles no tienen tanto detalle por eso insisto en que este sería el zoom máximo para mí. Sin embargo este dispositivo llega hasta 120x de zoom donde yo considero que es una exageración simplemente por marketing pueden llevarlo hasta ahí pero realmente ahí no hay tanta calidad. Aún así en este rango de precio es el mejor zoom que vas a encontrar. Este sería el zoom máximo que te estoy comentando y es evidente que no conserva una calidad destacable. En interiores la cámara ultrawide me parece que tiene un buen desempeño en este tipo de fotografías con iluminación baja mantiene bien la saturación de los colores tal vez el nivel de detalle no será tan elevado por tratar de reducir el ruido pero el resultado de la fotografía en general es bueno. La cámara principal tendrá un mejor nivel de detalle porque no tiene que lidiar con tanto ruido y observa que nuevamente vemos buenos colores pero insisto en que sobre todo veremos mucho más detalle que lo que veíamos con la cámara ultrawide. La cámara telefoto también se comporta bastante bien en este tipo de escenarios manteniendo un buen nivel de detalle creí que tendría un resultado muy similar a la cámara ultrawide pero se parece más a la cámara principal lo cual habla muy bien de esta cámara. Incluso observa que si tomamos la fotografía con zoom 6x en interiores todavía sigue conservando un buen nivel de detalle. En escenas de contraluz observa que la vista previa hace un buen esfuerzo por equilibrar luces y sombras aunque todavía hay algunas zonas sobreexpuestas pero al momento de capturar la fotografía sí logra hacer un buen equilibrio de estas luces con la zona de sombras para dar un buen resultado con la cámara ultrawide. La cámara principal hace un trabajo todavía más avanzado ya que en la cámara ultrawide las zonas de sombras se veían ligeramente más oscuras de la cuenta pero en la cámara principal el resultado es muy bueno. Y con la cámara telefoto observa que nos da un resultado espectacular e incluso parecería que es una fotografía de retrato por el desenfoque que se genera de manera natural en el fondo pero este todavía no es el modo retrato sin embargo podrías tomar retratos muy bonitos sin el modo retrato conservando un excelente equilibrio de luces y sombras. La verdad mi cámara favorita en este rango de precio. Y en las noches el resultado también es muy bueno. Esto gracias a su motor de imagen Hyper Image que no lo había mencionado pero que realmente hace un trabajo muy bueno. Observa que equilibra bien las zonas más iluminadas controla bien el ruido incluso en las zonas más oscuras y en este caso estamos hablando de la cámara ultrawide que generalmente tiene un comportamiento muy sencillo. De hecho el nivel de detalles sí será sencillo no vemos algo tan espectacular pero si no le prestas atención a los detalles desde muy cerca creo que es una fotografía que perfectamente podrías compartir en redes sociales con buena calidad. La cámara principal mejora sobre todo en el nivel de detalle porque el resto de características siguen teniendo el buen comportamiento que veíamos en la cámara ultrawide sin embargo observa que los detalles se han mejorado. También el lente telefoto tiene este mismo desempeño en las noches equilibrando bien las zonas más iluminadas manejando bien el ruido manteniendo buena saturación y buen detalle en general se comporta muy bien incluso con la perspectiva de 144 milímetros seguimos viendo este mismo buen desempeño. Así que también lo quise poner a prueba en un ambiente mucho más oscuro aquí estás viendo la vista previa de la cámara ultrawide y el resultado con la cámara ultrawide no es tan espectacular en términos de nivel de detalle pero te recuerdo que era una situación bastante oscura así que todavía llego a aceptar este desempeño sobre todo porque maneja muy bien el color realmente no se confundió sin embargo la cámara principal mejora muchísimo esta fotografía teniendo un nivel de detalle más elevado y manejando todavía de buena manera el color lo que me sorprendió es que incluso en este nivel de oscuridad si utilizó el lente de 73 milímetros en vez de apostar por zoom digital como lo suelen hacer otros dispositivos aunque el resultado no tiene un nivel de detalle tan exagerado pero me gusta que realmente utilicen la cámara de 73 milímetros me parece espectacular el desempeño tal vez la fotografía macro es el punto más débil de este dispositivo porque la cámara principal no puede estar demasiado cerca de los objetos porque observa que tiene algunas complicaciones para enfocar de manera uniforme objetos muy pequeños lo que puedes hacer es tratar de aplicar zoom 2x para tener un poco mejor el enfoque sin la necesidad de estar tan cerca de los objetos y esto es lo mejor que puedes lograr porque si intentas utilizar el lente de 73 milímetros te vas a dar cuenta que en realidad es zoom digital ya que el lente telefoto no tiene capacidades macro entonces este sería su único punto débil ya que observa que la fotografía panorámica si nos va a ofrecer un buen nivel de detalle no es una foto de altísima resolución pero si con buena nitidez y sobre todo con buen manejo del color aunque no puedes utilizar la cámara ultra wide en este modo panorámico así que sería una sugerencia de mejora otro apartado que me ha gustado mucho de este dispositivo es la fotografía de retrato observa que en este caso es con la cámara principal y tiene un buen desempeño manteniendo un buen nivel de detalle en el rostro también detecta bien la profundidad para mantener enfocados los objetos así que en general la fotografía de retrato ya es buena con la cámara principal pero donde va a brillar por completo es cuando usas el lente de 73 milímetros este es un lente telefoto como te dije las fotografías de retrato generalmente tienen esta perspectiva telefoto y esta es una característica que prácticamente no vas a encontrar en los competidores además observa que mantiene un excelente nivel de detalle la detección de los bordes es muy buena también detecta los objetos el efecto bokeh también es agradable así que puede ser uno de sus puntos más fuertes en las noches observa que también vamos a tener una buena fotografía de retrato con la cámara principal incluso la zona de los lentes que suele ser muy complicada de detectar la realiza con una buena calidad y con el lente de 73 milímetros lo único que no me gustó fue el balance de blancos que se tornó un poco más cálido de la cuenta pero observa que nuevamente la detección es muy buena de la profundidad y el efecto bokeh que puede llegar a generar también es agradable la fotografía de retrato tiene todos mis respetos para la grabación de vídeo observa que en este caso nos permite hasta 30 fotogramas por segundo en 4k pero en esta configuración no vas a poder utilizar la cámara ultra wide únicamente la principal la telefoto y por supuesto también la cámara frontal entonces la ultra wide es la que digamos que se queda un poco corta teniendo la capacidad solamente en full hd a 30 fotogramas por segundo porque si cambias a 60 nuevamente se vuelve a deshabilitar la cámara ultra wide entonces es muy sencilla la grabación con esa cámara cuando estás grabando vídeo puedes tomar fotografías puedes pausar y reanudar tu grabación e incluso puedes encender la linterna pero no puedes rotar a la cámara frontal sin antes de tener la grabación de vídeo afortunadamente muestra un anillo bastante cómodo en la grabación y si estás grabando en full hd si va a hacer algunos cambios entre las cámaras dentro del modo película podemos tener un modo manual aunque forzará la grabación en un formato ancho lo cual no me gusta mucho pero aquí tienes acceso a algunos controles manuales también la cámara ultra wide no tiene la capacidad de grabar vídeo en 4k así que la calidad será muy sencilla para el vídeo de hecho ya desde la fotografía te comentaba que la cámara ultra wide se percibe por debajo de las otras cámaras en cuanto a su calidad y en el vídeo no será la excepción no será tan recomendable grabar con esta cámara sin embargo creo que la cámara principal sube por completo de nivel graba en 4k tiene buen detalle buen color en general se ve un vídeo estable en otros parámetros como la exposición o el enfoque al menos en este tipo de escenarios donde no hay ningún tipo de complicación sin embargo debes saber que a pesar de que te ofrece el zoom 3x como atajo en la cámara en realidad será zoom digital si quieres utilizar realmente la cámara telefoto debes detener el vídeo y volverlo a iniciar pero para que tengas una visión más clara de cómo se comporta el zoom observa aquí estamos con la cámara principal y a pesar de que vamos acercando poco a poco en ningún momento hace el cambio del lente si detienes el vídeo si puedes empezar a grabar en 4k con la cámara telefoto para tener una mejor visión y mejor claridad en cuanto a lo que tiene que ver con zoom y en este caso el zoom máximo será 18x y me parece que mantiene una buena calidad la estabilización tal vez podría ser ligeramente mejor pero el resultado es bueno sería mucho mejor si nos permitiera el cambio dinámico entre todos los lentes la alternativa que tienes si quieres cambiar entre las tres cámaras es grabar en full hd ya que en 4k no es posible pero observa que en full hd si puede hacer esta transición entre las tres cámaras lo cual te da mucha más versatilidad pero no tanto nivel de detalle eso sería algo que me gustaría que mejorara en alguna próxima generación en interiores observa que nuevamente la cámara ultra wide es bastante desastrosa tiene mucho ruido aunque llega un momento donde el ruido parece controlarse un poco mejor pero sinceramente no te recomiendo grabar con esta cámara la cámara principal es mucho mejor en este sentido controla de mejor manera el ruido prácticamente no se distingue también mantiene de buena manera la saturación de los colores y todo el detalle y por último la cámara telefoto también tiene un buen desempeño aunque no está completamente libre de ruido pero sinceramente el resultado me parece de buena calidad en escenas de contraluz hace un buen equilibrio entre luces y sombras aunque la cámara ultra wide otra vez nos da una sensación de ser una cámara de baja calidad pero hablando específicamente de la contraluz lo maneja de buena manera nuevamente notarás que la cámara principal sube por completo de nivel aunque todavía la zona de luces podría parecer ligeramente sobreexpuesta hay algunas zonas que todavía se alcanzan a quemar pero hace un buen equilibrio que en este rango de precio es muy destacable porque generalmente en la gama media no suelen hacer este equilibrio entre luces y sombras así que la calidad me parece completamente destacada y con la cámara telefoto observa que también en un inicio me estaba dando un muy buen equilibrio de luces y sombras sin embargo hubo un momento donde parece que dejó de detectar el rostro y la zona de sombras la mantuvo ligeramente más oscura de la cuenta pero la verdad es que el desempeño no me parece nada mal sobre todo considerando el rango de precio que tiene en la noche la cámara ultrawide mejor ni te cuento es muy mala así que saltémosla ya te lo he dicho muchas veces la cámara principal realmente mejora mucho controlará muy bien el ruido mantiene un buen nivel de detalle no es capaz de exponer correctamente las zonas más iluminados pero eso es normal en este rango de precio y las zonas más oscuras no aparecen llenas de ruido mantiene un buen detalle buena saturación en los colores la grabación realmente es buena en las noches aunque con la cámara telefoto vamos a tener un resultado más complejo así que aparecerá más ruido ya que tiene mucha menor apertura y entra menos luz pero aún así la cámara telefoto todavía hace un buen esfuerzo para mantener una buena calidad en el video solo que es más oscuro lo único positivo que le encontramos a la cámara ultrawide es la estabilización porque incluso al momento de ir corriendo creo que mantiene bien estos movimientos rápidos aunque la calidad de la imagen es otra cosa pero la estabilización es buena la cámara principal no va a tener este mismo nivel de estabilización así que si vas caminando se nota y si vas corriendo se va a notar todavía más esto creo que es algo que podríamos pedir que mejorara sobre todo cuando estás grabando en 4k tal vez en full hd vaya un poco mejor pero si activas el modo ultra steady va a grabar en full hd a 60 fotogramas por segundo y observa que si es capaz de mejorar compensando bien estos movimientos muy agresivos en escenas de demasiada acción con respecto a la cámara telefoto no vamos a encontrar algo positivo ya que solo cuenta con estabilización óptica pero no vemos algo de estabilización digital avanzada ni un modo adicional ni nada por el estilo el enfoque lo manejará de buena manera observa que es un enfoque que responde muy rápido y aún así es estable no parece que esté dudando en ningún momento incluso en movimientos más sutiles acercando o alejando objetos sigue manteniendo un buen enfoque entonces definitivamente que la experiencia es positiva la cámara telefoto como ya te anticipaba no permite un enfoque a objetos muy cercanos debe estar a una distancia bastante lejana para que funcione este dispositivo también cuenta con el modo de grabación de video de retrato desenfocando el fondo aunque el resultado no es muy agradable es en full hd así que no nos ofrece buen nivel de detalle algunos objetos no los mantiene enfocados si están fuera de la zona de tu cuerpo tampoco cambia la intensidad del efecto de desenfoque en función de la distancia aunque afortunadamente si se mantiene el efecto de desenfoque aunque deje de detectar el rostro pero es muy sencillo observa que los objetos al no estar enfocados producen un efecto muy extraño y artificial también te permite aplicar zoom grabando con este modo para tener una perspectiva telefoto pero aparece incluso más ruido y sigue teniendo el mismo comportamiento de no mantener enfocados objetos el modo de cámara rápida no tiene estabilización lo cual definitivamente produce un resultado incómodo si grabaste escenas con movimiento y puede ir desde 10x que es útil para grabar a personas o puedes llevarlo hasta 960x con lo que podrías grabar paisajes de una manera muy agradable de hecho creo que este dispositivo funciona mejor en este tipo de escenas donde tienes el dispositivo estático sobre alguna base en la cámara lenta encontraremos tres ajustes 120 fotogramas por segundo que puede ser en hd o en full hd por supuesto en este caso solo lo grabamos en full hd porque sería la mayor resolución posible de cámara lenta creo que el resultado es aceptable nada demasiado impresionante pero está bien también está la cámara lenta a 240 fotogramas por segundo que iría más lento pero en este caso el nivel de detalle se reduce hasta hd aunque para escenas de redes sociales podría ser divertido grabar un vídeo de estas características la cámara frontal tiene como punto positivo el hecho de poder grabar en 4k sin embargo no cuenta con estabilización en este ajuste y curiosamente a pesar de no tener tanta estabilización no tiene una perspectiva tan amplia afortunadamente a contraluz tiene un buen desempeño no vemos que le cueste demasiado exponer correctamente las zonas más iluminadas pero el hecho de no tener estabilización pesa mucho para mí en interiores vamos a notar que hay mayor presencia de ruido pero creo que todavía podríamos considerar aceptable este resultado aunque como ves no será su especialidad grabar vídeo con la cámara frontal también está disponible el modo de cámara rápida en la cámara frontal afortunadamente en este caso sí tiene estabilización pero no cuentas con cámara lenta lo que sí encontrarás será el modo de grabación de vídeo de retrato desenfocado al fondo pero no es algo muy útil observa que con el movimiento y conforme vas caminando se nota un poco este efecto artificial aunque posiblemente en escenarios estáticos puedas tener un mejor desempeño además observa que no es capaz de mantener enfocados a los objetos dando un resultado antinatural y en este caso también encontraremos el modo de grabación dual con el que puedes mostrar la cámara trasera y la cámara frontal al mismo tiempo puedes tener este modo picture in picture donde puedes mover la imagen flotante con un pequeño límite a la derecha este recuadro tiene esquinas completamente rectas así que no luce tan avanzado en cuanto a su estética pero observa que sí mantiene el enfoque automático y también mantiene la posibilidad de hacer zoom así que en general creo que el desempeño es positivo en esta función también podrías activar una vista redonda con exactamente el mismo comportamiento que ya te describí o también una vista partida completamente a la mitad en todos los escenarios la grabación es en full hd y en este caso de la vista partida a la mitad no te permite reasignar el espacio de cada una de las cámaras sino que forzosamente es la mitad en el software seamos sinceros integra lo mismo que la generación pasada de hecho realme ha tomado una estrategia un poco rara porque pasó menos de un año y actualizó su dispositivo de modo que incluso el software todavía está en la misma versión no hay cambios pero integra dos nuevas funciones de inteligencia artificial que te mostraré a continuación pero debes saber que viene con android 14 y realme ui 5 con dos años de actualizaciones de software y tres años de parches de seguridad entonces no ofrece una política tan extendida y considerando que está por salir realme ui 6 me parece que el tiempo de lanzamiento de este dispositivo no fue correcto con respecto a software si bien realme ui 6 se espera que tenga buenas novedades y un buen cambio estético se va a gastar una actualización muy pronto una de las principales novedades de este dispositivo a nivel de inteligencia artificial va enfocada en la restauración de fotografías que tienen una resolución muy baja o que lucen un poco dañadas observa por ejemplo como luce esta fotografía bastante pixeleada y de mala calidad así que podemos acceder al editor de fotografías que hay una nueva opción aunque en beta por el momento que se llama ultra claridad vamos a pulsar sobre ella pero mira que extraño en este momento dice que la imagen es demasiado pequeña pero yo lo había probado previamente y si funcionó bien así que esa es una demostración de que está en beta todavía no es una función terminada al 100% entonces a nivel de software decepciona mucho que sea una nueva generación pero tengamos prácticamente lo mismo que la generación pasada y las novedades parece que no funcionan tan bien como deberían aunque como te dije había hecho la prueba antes y observa que el resultado realmente sí había quedado bastante bien restaurado con respecto a la fotografía original que se veía muy pixeleada entonces la idea es buena pero creo que todavía la implementación está en desarrollo y no podríamos considerarlo como un punto tan fuerte por esa razón además es una herramienta de inteligencia artificial que sí requiere de conexión a internet al igual que el borrador que trae con inteligencia artificial generativa observa que en este caso podemos simplemente encerrar a la persona o el objeto que queremos borrar hace una detección automática y el relleno será con inteligencia artificial generativa pero también requiere conexión a internet aunque el resultado realmente es muy bueno prácticamente no se nota que hayas eliminado a una persona entonces el borrador es muy bueno y es una de las novedades con respecto a la generación pasada aunque probablemente también esta función la podría recibir a través de una actualización el realme 12 pro plus si no es que ya lo recibió a nivel de seguridad también será lo mismo que la generación pasada lector de huellas dentro de la pantalla es un lector óptico con soporte para 5 huellas funcionará bien también tiene reconocimiento facial dos dimensiones nada avanzado y el resto de características como te digo igual que la generación pasada desbloqueo ampliado de google bloqueo de aplicaciones clonación de aplicaciones ocultar aplicaciones protección de pagos carpeta segura tiene varias herramientas que si podríamos considerar como un punto atractivo solo que en este caso insisto en que al traer exactamente el mismo software que la generación pasada decepciona un poco en el sentido de lo atractivo que podría llegar a ser considera que la generación pasada seguramente tendrá un precio mucho más bajo y si te ofrece prácticamente lo mismo hay un poco menos de motivación en adquirir este dispositivo aunque tiene un precio llamativo pero muy similar a la generación pasada en muchos sentidos hablemos de la batería que es uno de los puntos que si cambió con respecto a la generación pasada ahora encontraremos una capacidad de 5200 mAh que creo que es una evolución pequeña pero buena de hecho estuvo más o menos cerca de alcanzar 5 horas de duración de batería en mi prueba de drenado extremo exigiéndole al máximo lo cual considero que es algo muy positivo la duración de batería creo que es algo bueno aunque no hace una buena gestión de aplicaciones corriendo en segundo plano porque en mi prueba de segundo plano generalmente encontramos una duración más extendida que la prueba de primer plano pero en este caso fue una duración más corta entonces si será muy importante que mantengas cerradas las aplicaciones que no estás utilizando para tener una buena vida de la batería posiblemente si utilizas el modo de ahorro de energía puede ayudar bastante en un uso cotidiano a extender mucho más la duración o también tienes el modo de ultra ahorro que ayuda mucho en ocasiones de emergencia esta generación soporta carga de 80 watts a diferencia de la generación pasada que soportaba carga de 67 watts no obstante en realidad no veremos una carga más rápida ya que también se incrementó la capacidad de la batería entonces básicamente lo que hicieron fue darte un cargador con el que puedas tener un tiempo de carga igual al de la generación pasada a pesar de que la batería es más grande entonces en mi prueba de 15 minutos incluso cargó menos porcentaje que la generación pasada llegando a un 35% pero la carga completa la terminó exactamente en el mismo tiempo 53 minutos entonces es una carga buena la duración de batería es buena me gustaría que mejoraran la gestión de aplicaciones corriendo en segundo plano para tener una experiencia mucho más avanzada en duración de batería pero el resto de características están bien en este caso no encontraremos carga inalámbrica pero si encontramos tanto carga inteligente como un límite de carga al 80% para cuidar la vida útil de la batería aunque no nos permite ver el porcentaje de vida útil que sería todavía mejor en caso de que quieras adquirir este dispositivo de segunda mano con respecto a conectividad es exactamente lo mismo que la generación pasada porque tiene el mismo procesador que la generación pasada algo poco usual en los smartphones pero en este caso a pesar de que es una nueva versión tiene exactamente el mismo procesador soporta redes 5G soporta wifi 6 tiene NFC está bien en bluetooth tal vez se queda un poco corto con la versión 5.2 porque al ser un procesador de generaciones pasadas se empieza a percibir un poco antiguo aunque como te digo no pasó mucho tiempo entre una y otra generación entonces es una decisión un poco rara de Realme en este dispositivo pero en los sensores afortunadamente si vamos a encontrar un sensor de proximidad completamente físico de modo que no hay ningún inconveniente y el ecosistema de Realme no ha evolucionado mucho desde el lanzamiento de la generación pasada así que vamos a decir que es exactamente lo mismo un ecosistema que tiene una variedad de productos ligera y sin una interacción tan avanzada entre ellos en general Realme es una marca que todavía depende mucho de Google para el almacenamiento en la nube para el control de los dispositivos del hogar y para tecnologías de transferencia de archivos o conexión rápida entre dispositivos entonces Realme es muy Google dependiente aunque afortunadamente si cuenta con multiscreen connect que es una tecnología que ellos mismos han desarrollado para que puedas conectar tu celular a una computadora Windows como sabes Realme no tiene sus propias laptops pero a través de esta tecnología podrías tratar de utilizar tu celular desde la computadora pero si requiere de una configuración mucho más compleja paso a paso a diferencia de otras marcas que cuentan con una conectividad muy fácil y sencilla entre su celular y su laptop por eso te digo que el ecosistema de Realme todavía está corto vámonos a la prueba de rendimiento porque teóricamente debería ser un rendimiento prácticamente calcado a la generación pasada ya que integra el mismo procesador Snapdragon 7S Gen 2 con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento en esta unidad que es la que estaré probando tardó más o menos 2.8 segundos en promedio en abrir cada aplicación el desempeño fue muy bueno pero tal como lo sospechábamos es un desempeño prácticamente calcado de la generación pasada no se siente una evolución en ese aspecto aunque sinceramente no estaba nada mal la generación pasada así que no se percibe como algo negativo que mantenga este mismo nivel de desempeño gracias a la integración de estos 12 GB de RAM observa que perfectamente mantiene abiertas todas estas aplicaciones que tenemos en este momento sin que haya algún reinicio importante ni nada por el estilo de hecho también va a mantener una experiencia fluida en la navegación dentro de estas aplicaciones el dispositivo responde bastante bien no tiene ningún problema en este aspecto el modelo de 512 GB será muy recomendado para usuarios que necesiten tener mucho espacio no se va a llenar con facilidad incluso el modelo de 256 da una buena experiencia solamente recuerda que no cuenta con slot para tarjeta micro SD aunque el fabricante no especifica qué versión de almacenamiento encontramos aquí pero como te das cuenta no es un almacenamiento sumamente veloz así que sacrifica un poco de velocidad para darte muy buena capacidad aunque para la gran mayoría de usuarios será una velocidad suficientemente buena tanto de lectura como escritura pero si quieres lo más top del almacenamiento en este caso no vas a encontrar las velocidades más extremas pero vamos a hacer una prueba práctica como de costumbre tenemos aquí varios clips vamos a hacer una prueba adecuada a su precio con clips grabados con este dispositivo que unidos suman un minuto todos ellos en 4K vamos a esperar cuánto tiempo tarda para determinar si es muy rápido en esta tarea o no y ya está como ves tardó dos minutos se le complica muchísimo editar video en 4K así que no es recomendado aunque curiosamente parece que CapCut ya es compatible con este procesador porque cuando probamos la generación pasada no nos permitía exportar en 4K utilizando este procesador entonces hay un poco de mejora pero en realidad el procesador no tiene la potencia suficiente para trabajar este tipo de videos con respecto a la experiencia en juegos debes saber que a nivel de software encontraremos exactamente lo mismo así que te invito a que veas el review pasado si quieres conocer todas las herramientas de hecho en el rendimiento teóricamente debería ser igual o muy similar pero déjame contarte cómo nos fue para comprobarlo en Call of Duty la compatibilidad es exactamente igual que la generación pasada porque mantiene el mismo procesador sin embargo teníamos la esperanza de que como ya pasaron varios meses el juego estuviera mejor optimizado pero no mantiene exactamente la misma compatibilidad gráfica limitada que definitivamente decepciona mucho si te gustan los efectos visuales avanzados el resultado es exactamente el mismo que la generación pasada con pocas variaciones obviamente por el entorno pero lo que sí noté es que en general el dispositivo mantiene una experiencia un poco más fresca que la generación pasada aunque nuevamente esto podría también deberse a factores de la temperatura ambiental pero eso sería difícil de demostrar cuando la prueba fue hace varios meses sin embargo sí tiene una experiencia fresca también jugamos Legends cambiando el ajuste automático por un ajuste medio a 60 fotogramas por segundo y nuevamente le fue bastante bien creo que lo que llega a destacar como te digo es la temperatura mantiene una experiencia bastante estable con fotogramas por segundo altos en general la experiencia fue bastante buena en Bob Esponja seleccionamos la resolución y calidad media a 60 fotogramas por segundo y el suavizado activado y creo que el rendimiento nuevamente fue suficientemente bueno no mantiene una experiencia completamente estable pero sí tiene buena estabilidad no baja de forma considerable sus fotogramas incluso en sus picos bajos pero otra vez lo destacable es el control de temperatura que tiene que es bastante bueno y sí considero que es mejor que la generación pasada en ese aspecto por último en Henshin Impact en este caso seleccionamos la calidad baja a 60 fotogramas por segundo para ver si era capaz de darnos esta alta tasa de actualización ya que la generación pasada la probamos con calidad gráfica media pero no fue capaz de superar los 30 fotogramas por segundo y en este caso nos llevamos una gran decepción porque a pesar de que bajamos la calidad gráfica otra vez estuvo limitado a 30 fotogramas por segundo entonces es un dispositivo que no va a destacar para nada en juegos no es que te dé una mala experiencia pero definitivamente que podrás encontrar cosas más avanzadas para juegos entonces parece que de alguna manera este dispositivo le da más prioridad a mantenerse fresco aunque sacrifique los fotogramas por segundo por eso insisto en que no estará enfocado en los juegos aunque no necesariamente te da una experiencia mala pero podrías encontrar algo más avanzado en este precio como conclusión creo que es un dispositivo muy bueno pero su mayor rival es la generación pasada esta frase la estuviste escuchando mucho a lo largo de todo el review es que es una pésima decisión de realme renovar su dispositivo con unos 7 meses aproximadamente de diferencia o incluso menos entonces realmente está muy raro lo que ha hecho realme pero es un buen dispositivo la cámara me encantó da buena experiencia en la batería con alguna que otra mejora da buena pantalla un sonido aceptable en general creo que es un buen competidor sin lugar a dudas sobre todo por el precio que maneja por ahora hemos llegado al final de este video espero que te haya gustado si fue así sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima